Gracias, no saben el calorcito que hace hoy aquí con este público entregado. Bueno, hoy programa importante dedicado a Pablo Alborán y día de homenaje también a la manchega más universal, a nuestra Sara Montiel. Los restos mortales de la actriz han recorrido el centro de Madrid y se han proyectado en el cine Callao, en la pantalla gigante que tiene en plena calle, se han proyectado algunos fragmentos de dos de sus películas más emblemáticas, La Violetera y El Último Cuple. ¡Viva Sara Montiel! ¡Viva! Fue su último amor. Un desconsolado Giancarlo Viola lloraba sobre el féretro donde reposan los restos mortales de Sara Montiel. El italiano llevaba en sus manos una rosa roja, símbolo del amor que sentía por la actriz. Sara Montiel ha recibido sepultura en el cementerio de San Justo, en Madrid, donde se han vivido los momentos de mayor dolor. ¡Adiós Sara! Los hijos de Sara, Tais, con gafas de sol en todo momento, y Zeus, estaban apoyados por multitud de familiares, admiradores y amigos de la actriz que han querido despedir a la manchega más internacional. Acompañándoles estaban el productor Enrique Cerezo y el actor Pepe Ruiz, entre otros. Yo estoy convencido de que está cantando Los Nardos, se lo está cantando a José Luis López Vázquez, o se lo está cantando a Paco Valladares, que la adoraba también. Otro de los momentos más emotivos ha sido el abrazo de Zeus y Giancarlo, tratando mutuamente de consolarse tras la inesperada muerte de Sara. Antes del adiós definitivo se ha leído un responso, varias oraciones y se ha recitado un poema. Sara Montiel pidió descansar en el mismo panteón familiar, donde reposan su hermana Elpidia y su madre María Vicenta. Previamente, sobre las 10, en el Tanatorio de San Isidro, se ha celebrado una misa privada a la que han acudido amigos de la actriz, como Luis Cobos, Rosa Valenti y Javier Burruchaga. A pesar de todo lo que se dice de gran artista de ella, por encima de todo era una mujer maravillosa, ingeniosa, divertida, y sobre todo persona, que es muy importante en la vida. Pues se ha ido una grande, como actriz, como cantante y como persona. Humanamente era una mujer muy sencilla. Sobre las once y media salían los hijos de Sara con gesto visible de dolor, para acompañar a la comitiva fúnebre por las calles de Madrid, la más afectada a Taiz, que estaba con su madre en el momento del fallecimiento. La comitiva ha recorrido las calles principales de la capital, entre otras la Gran Vía Madrileña, cuyos teatros han colgado hoy los carteles de las películas de Sara Montiel. El punto central de este homenaje de los madrileños ha sido la plaza de Callao, donde se han proyectado dos de sus grandes películas, La Violetera y El Último Cuple. Muchos admiradores de la actriz. Unos la despedían cantando... ...y otros entre lágrimas. He venido para despedirme de ella. No puedo de otra manera. Era el último aplauso del público a la Gran Sara. Día de adiós para Sara Montiel. Y hacer vibrar al público. Un deseo que he tenido toda mi vida, desde muy pequeñita, que se me ha hecho realidad. Fantasía de jardines y de flores, de belleza y alegría. Y entonces estoy encantada de la vida. Su vida podría ser tan interesante o más que las historias que interpretaba. El argumento recurrente que seducía a las audiencias de entonces hablaba siempre de un amor que rompía las barreras de clase, siempre para mejorar, para ascender en la escala social. Era mi amante, solicito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Sara Montiel hizo un viaje de miles de kilómetros en busca de una gran oportunidad. Abandonó un país oscuro para curtirse en las procelosas aguas del melodrama mexicano. Y más tarde, habitar con desparpajo la mismísima meca del cine. Esta mujer de origen humilde y analfabeta hasta la mayoría de edad, no tuvo miedo a la vida. Es más, la abrazó. Supo rodearse de personajes que atesoraban talento y sabiduría. Y regresó a su país para convertirse definitivamente en un icono. Siendo niña, su familia se mudó desde Campo de Criptana en Ciudad Real a Orihuela, Alicante. Allí fue descubierta por uno de los propietarios de la compañía Cifesa y más tarde introducida en los ambientes cinematográficos de la capital. Tiene usted un genio hecho de molde para el mío. ¡Basta! ¡Generala! ¡Condesa! ¡Dígale usted a su hija que no me queme más la sangre! Y había hecho películas con segundos, terceros, papeles, nada, papeles muy pequeños. Ahora, cuando los hacía, se quedaba clavada el personaje mío en la película. El público no lo olvidaba. Pero yo te odio mucho más, porque crees en Jesús y yo en el profeta, porque eres hija de Isabel y yo del rey Zagal. Yo sí que te aborrezco. Dice, la mala, la mala es la que está muy buena, está buenísima. Si algo caracteriza las relaciones sentimentales de Sara Montiel es la escenificación del mito de Pygmalion. Hombres maduros, de prestigio intelectual, cercanos a la figura paterna. El primero fue el escritor Miguel Miura. Yo estaba muy enamorada de Miguel, pero Miguel luego no quiso casarse conmigo. Y fue el primer desengaño amoroso que yo tuve en mi vida. Me dijo que me fuese a México, que allí hablaba nuestro idioma y que me fuese a México. Y de allí saltase a Hollywood, que aprendiese inglés. Además que soy una actriz buena. Lo que pasa es que canto, soy buena actriz y tengo un palmito maravilloso, tenía un palmito maravilloso. Y terminé en México con León Felipe. León Felipe es el que me puso al tanto de todo. Pero como yo era muy lista y yo quería empapar a una esponja, porque quería empaparme de todo. Piel Canela le valió el pasaporte a Hollywood cuando la United Artists buscaba actrices en México para Veracruz. Yuma, el western indigenista firmado por Samuel Fuller, contaba con ella en el principal papel femenino. Y de aquella experiencia el propio Fuller rememora una jugosa anécdota. Porque, según explicaron los dos indios que estaban al mando del grupo y que hablaban inglés, ella era española y apenas hablaba inglés. Pero sí aprendió uglala, un idioma que solo pueden hablar los uglalas. Ella se los metió en el bolsillo, porque no trató de interpretar como una americana que trataba de hacer el papel de una india, sino que era una de ellas. El tercer fin americano supone el encuentro con otra figura profesoral. Y su primer marido, el muy estimable director Antoni Mann. Un pasaporte para acodearse con la flor y nata del Star System de la época. Antoni era un padre para mí. Fue marido, por supuesto, pero fue más padre, me arrulló más como padre que como marido. Su regreso a España se debe a un film en el que nadie creía, que pudo terminar de financiarse a duras penas y finalmente se erigió en un éxito sin precedentes del cine patrio, el último cuplé. Sara Montiel entró rotundamente en el estrellato folclórico, pero se diferenció de sus predecesoras en algo fundamental. Aportó un nuevo modelo que equilibraba dos fuerzas antagónicas, tradición y modernidad. Su popular personaje tenía por primera vez una indisimulada carga sexual. Su manera de cantar los vaivenes amorosos tenía más de susurro que de impostación. Y con su propuesta, la copla dejó atrás su imagen predominantemente puritana y plañidera. Sara Montiel se convirtió en la artista mejor pagada y su nuevo estatus le permitió elegir directores y parteners. Que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde... Su cine llegó hasta mitad de los 70, en el que la imparable llegada del destape acabó con su carrera cinematográfica. Quizás, quizás, quizás. Nos queda el recuerdo de una mujer hecha a sí misma, adelantada a su época y cuya vida nos remite al placer de vivir. Primero ha sido el cine, luego ha sido el cine y después ha sido el cine. Siempre ha sido el cine. Luego, los maridos, los amantes o los hombres que he querido. Eso, aparte, es el cine. Es la emoción del público que yo quise conseguir. Como lo conseguía Ingrid Bergman y todas estas que yo admiraba. Y me voy a morir, habiéndolo realizado, porque se me realizó.